Veamos el caso de éxito de Diego Chávez, quien estudió esta carrera. Yo fui estudiante en el Colegio Técnico de Don Bosco. Yo fui egresado del año 2014. Estudié en el Colegio de la Especialidad de Informática en Desarrollo de Software. Y después de ahí, gracias a la práctica que realicé en el colegio, pude quedarme en el campo laboral, específicamente en la empresa IBM. Que ahí se desempeñan diferentes servicios. En el 2015, que fue el año que yo entré, yo ingresé en la posición de Software Packaging Specialist. Que consistía en la elaboración y desarrollo de instaladores para diferentes computadoras. Yo, después del colegio, empecé a estudiar en el año siguiente, en la Universidad Castro Carazo. Específicamente en la carrera de Bachillerato en Ingeniería Informática. Esta carrera fue la mejor elección para mí, ya que podía continuar el técnico medio que yo ya había obtenido en el colegio. Y también podía desenvolverme en la rama de informática que más me gusta y más me apasiona, que es la parte de programación. Durante estos años, desde el 2015, yo, bueno, fui llevando las materias, fui desenvolviéndome poco a poco. Y gracias a todos los conocimientos y todo lo que he obtenido en la universidad, en el año 2018, específicamente en el mes de septiembre, empecé a trabajar, igual en IBM, pero en la posición, perdón, de desarrollo de aplicaciones, específicamente en una plataforma web. Y gracias a esto, he podido crecer en la parte laboral y en la parte también como persona, ¿verdad? Así, una educación integral. Gracias.